LG K40, interfaz de usuario, capa de personalización, trucos, tips. Comencemos con el escritorio. Recuerden que este equipo puede configurarse con cajón de aplicaciones o sin cajón de aplicaciones, que es el menú de aplicaciones, o sin, como Apple o como cualquier Android. También podemos poner Launch. Si tocamos en cualquier icono de una aplicación, manteniendo la presión, podemos acceder a Notificaciones, a Funciones. Si la aplicación soporta algún widget, vamos a buscar alguna con widget, a ver. ¿Ven? Vamos a tener acceso a los widgets también. Como siempre, también podemos juntar las aplicaciones formando carpetas y añadir o quitar, si toco sobre el más o si no, cambiar el nombre. Y también los colores. Ah, miren, puedo cambiar los colores. Esto no lo había anotado. De la carpetita, ¿ven? Ahora queda en otro color. Si toco en cualquier parte del escritorio que no tenga contenidos, aquí por ejemplo, puedo acceder a los widgets, llevar y traer del escritorio, esto va a depender de las aplicaciones que tenga instalada y de los widgets que estas tengan. También tengo el menú de fondos de pantallas y temas. A ver, voy a tocar aquí. Aquí. Acá están los temas y acá los fondos de pantalla. Recuerden que también podemos descargar temas y fondos de pantalla y paquetes de íconos desde aplicaciones de terceros desde Play Store o u otra tienda. Ajustes de pantalla de inicio. Desde aquí seleccionamos la interfaz. Inicio. Muestro todas las aplicaciones en la pantalla de inicio. O menú de aplicaciones. Exhibir aplicaciones en la pantalla separada a la pantalla de inicio. Que es así, ¿ven? Con ícono de aplicaciones o sin ícono de aplicaciones. Vamos a quitarlo. Y también tengo un Easy Home, que es un diseño simple con fuentes grandes. O tipo de letras grandes. O el tamaño de la letra grande. Una vez que hice los cambios, ok. Para la izquierda, como ven, está el feed de Google o Google Discover. Google Discover. Bueno, estoy tratando de buscar un lugar que esté vacío y que me dé bolilla. Ahí está. Aplicaciones de pantalla de inicio. Interfaz, que es lo que vimos. Fondos también. Efectos de la pantalla. Esta es la transferencia de pantalla en pantalla. Vamos a poner Brisa. Acepta. Formato de los íconos. Original con barco rondeado. Rondeado cilíndrico. El feed de Google. Verlo o no. Esto está bueno que lo tenga. Vieron, como vimos recién. El tamaño de la cuadrícula. Desplazar pantalla circularmente. Sin feed de Google. Y desplazar circularmente. O sea, infinito. Nunca tiene un tope. Está bueno esto. Pero yo dejo Google Discover. Y el menú o la barra de búsqueda. Realizo una búsqueda deslizando el dedo hacia abajo sobre la pantalla de inicio. Así ven. Esto lo pueden activar o desactivar. La barra se puede quitar. Simplemente seleccionen y eliminar o remover. Al igual que el widget de clima. Lo podemos poner o sacar. Estos widgets también podemos personalizar aquí. Perfecto. Ven que al sacar la tecla de menú. Que ahora accedo deslizando. Me queda un espacio más para poner otra aplicación. A ver si entra alguna más. Sí, miren. Hasta 5 puedo poner. Acá arriba está la barra de notificaciones. De este lado notificaciones. Y de este lado información. Ahora, porcentaje de batería. Se puede poner o quitar. Bueno, y iconos de conectividad. Si bajo, accedo al panel de control. Panel de notificaciones. Puedo posponer o ir a los ajustes de notificaciones. Y acá abajo tengo algunas funciones como responder, retuitear. Esto va a depender de cada aplicación. Si toco aquí, veo la información completa. Incluyendo la hora de la notificación. Si toco, voy a la aplicación. Y si selecciono ahí, ajustes. Google, temperatura, hora. A ver si toco en Google. No. Solo me abre o me cierra el panel. Chrome. Genial. Volvamos al panel de control. Desde acá puedo editar. La posición de los íconos. También agregar o quitar. Si hay alguno que no utilizo, como EcoPlayback, lo puedo poner aquí. O poner donde yo quiera. Recuerden que de aquí, espérenme que veía. Brillo, volumen y compartir archivo. Esto puedo sacar o agregar funciones. Ahora les muestro dónde aparece. Y una vez que lo acomodé, el tilde. Miren si bajo más. Ahí. Acá tengo el ajuste de brillo manual automático. Ahí. Si tilde queda automático. Y el control de volumen, el control de volumen en el panel de control. Ahí veo completo. Tono de timbre, notificación, sistema y, bueno, multimedia. Desde aquí, activo o desactivo, tocando una vez. Y si mantengo la presión, voy a los ajustes completos. Compartir archivo. Esto también lo pueden quitar. Ecoplayback. ¿Qué es Ecoplayback? Ecoplayback. El brillo de la pantalla se ha reducido para que pueda concentrarse en el audio. Ah, cuando estoy escuchando música, toco Ecoplayback y se atenúa el brillo de la pantalla. Y esto se detiene automáticamente cuando dejo de escuchar la música. Ok. Y ahora, ahí está. Chao. DTS 3D. Solo con dispositivos externos. Sincronización. Invertir color. Modo avión. Linterna. Datos. Rotación de pantalla. Puedo capturar pantalla directamente del panel de control. Ahí está. Y editar. Genial. Este equipo me gusta que tiene dos toques para apagar pantalla y dos toques para encender. Obviamente es sensor de huellas, acá atrás. Y si no, desbloqueo por rostro o pin patrón y contraseña. A ver, ¿qué más esperan? Acceso a la cámara, al teléfono, la hora fecha y las notificaciones. Muy bien. Recuerden que tiene un LED rojo de notificaciones aquí. Desde el panel de control puedo ir al menú de ajustes. Y si no, al cajón de aplicaciones, donde tengo la barra de búsqueda. Puedo aplicar algún tipo de orden por aplicación, ocultar aplicaciones o organizarlas. También puedo juntar... ¿No puedo juntar en el cajón? Desinstalar, cancelar... No, no puedo hacer carpetitos en el cajón. Pero siempre puedo recurrir a algún launcher si necesito algo más. En la barra de navegación, la que está aquí abajo, puedo agregar algunas funciones como capturar pantalla o abrir panel de control y notificaciones. Panel de control. Ajustes. Menú de ajustes. Recuerden que tengo la vista por pestaña. Pero a mí me gusta más en lista. Redes e internet. Activar o desactivar Wi-Fi. Hacer alguna configuración adicional. Si ingreso, por ejemplo, a la que estoy conectado ahora, puedo cancelar, borrar, editar las redes. Genial. Activar o desactivar datos móviles. La estadística de consumo de datos. Puedo activar o no el ahorro de datos. Utilice menos datos para evitar que las aplicaciones envíen o reciban datos en segundo plano. Una aplicación que utiliza actualmente puede tener acceso a datos con menos frecuencia. Por ejemplo, es posible que la imagen no se muestre hasta que se abra la aplicación. Hay algunas, o puedo seleccionar algunas para que no tengan restricción. Por más que tengan la restricción, algunas que no la tengan. Esto está bueno. Vamos a activar esto. Vi acá la estadística o el ranking por aplicación en lo que consume. Datos en segundo plano. Activo o desactivo. Y activo con o sin restricciones. Espacio total en primer plano y en segundo plano. Si toco acá, voy a más información de la aplicación para hacer alguna gestión para ahorrar datos, batería o algo que se me ocurra. Llamadas. Muy bien. Bloqueo de llamadas. Rechazar, contestar y finalizar. Subir volumen para. Solucionar, silenciar llamada o responder llamada. Contestar automáticamente apagado y finalizar llamadas con la tecla de encender, apagar, bloqueo. Ajustes adicionales. Mensajes de alerta. Vibrar al contestar una llamada o al finalizar. Acá tengo algunos gestos. Silenciar llamada recibida. Volte el teléfono para. Ah, miren qué interesante. Cuando está entrando una llamada, volte el teléfono para silenciar. Está activo. Desde acá lo activo o desactivo. Guardar números desconocidos. Guardar números desconocidos en contactos. Tras una llamada y duración de llamadas. Llamadas, ajustes adicionales. Voltear para silenciar. Anclaje de red, que es compartir internet. Recuerden que utilice su red de datos móviles. Activa o desactiva el modo avión. Redes móviles. De acá configuramos búsqueda de red manual. Tipo de red y APN. Y ahí abajo, BPN. Dispositivos conectados. Activa o desactiva Bluetooth. Panel compartido. Exhibir en dispositivos cercanos. Y contactos frecuentes. El panel a compartir. Compartir archivos. Servicios multimedia. Esto es el nombre del teléfono. Compartir archivo. Tipo Smart Share. Bin. Android Bin. Servicios multimedia. LG Air Drive. Comparte y administre contenido de una computadora en forma inlámbrica con la cuenta LG. Genial. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, el menú de ajuste de sonido. El perfil de sonido. Sonido, vibrar o silencioso. El volumen. O el control de volumen para el timbre. Notificación, respuesta táctil y canciones. Bueno, multimedia. Componer tonos. Deje que su teléfono crea un tono. Miren que interesante. Tono de timbre con vibración. Alerta Flash. Se prende el flash cuando entra una llamada. El tipo de sonido. Recuerden que desde más podemos agregar un MP3 o música. Aparte de los que vienen predefinidos o preinstalados. No molestar. Y desde acá tenemos calidad y efecto de sonido. Normalizar volumen. Ajusta automáticamente el archivo multimedia para reproducirse con el mismo volumen. Puedo ajustarlo, ¿eh? Que siempre se reproduzca ahí. O, nada, normalizado. Un ecualizador. Pop clásico es para música. Y cuando conectemos un dispositivo externo podemos activar el DTS X-Surround. Tipo de vibración. Tic-tac. Repetición corta. Rápida, larga o estándar. Respuestas hápticas. Efectos de sonido. Sonido de teclado. Sonido de teclado LG. Sonido táctil. Y bloqueo y desbloqueo con sonido. Por aquí tenemos el menú de ajustes de pantalla de bloqueo y seguridad. Bueno, Google Play Protect. Encontrar mi dispositivo. Esto recomiendo que siempre lo configuren y lo usen por si se pierde el equipo. En la actualización de seguridad estamos un poquito desactualizados. Primero de junio de 2019. Seleccionar bloqueo de pantalla. Puedo poner, recuerden, pin, patrón, contraseña. Ninguno. Deslizar. Huellas digitales como desbloqueo biométrico. Recuerden que también tenemos desbloqueo por rostro. Personalizar pantalla de bloqueo. Fondo de pantalla. Esto lo vimos antes. Accedimos desde el escritorio. El tipo de reloj. Izquierda o centro. Vamos a dejar. No, centro me gustó. Ok. Atajos. Vimos cámara y teléfono, pero podemos agregar algunos más. Hasta tres más, miren. Podemos ponerle cinco en total. Y contacto por teléfono perdido. Eso está, recuerden, acá en personalizar pantalla de bloqueo. Luego tenemos ajuste de bloqueo. Temporizador. Cinco segundos para que se bloquee. Cinco segundos después del límite del tiempo de pantalla. La tecla de encender. Apagar bloquea el equipo. Y Smart Lock. Esto era lo que no me salía antes. Desde acá configuro lo que es el desbloqueo por rostro. Rostro conocido. Voice Match. Rostro conocido. Dispositivo de confianza. Logro de confianza. Y detección de transporte. Para que el teléfono se desbloquee o no se bloquee. Desde aquí configuro las huellas digitales. Puedo quitar las que ya tengo o agregar más. Bloqueo de pantalla. Desbloqueo la pantalla con su huella digital. Recuerden activar esto porque si no, no van a ponerlo. Por más que esté configurado. Y bloqueo de contenido. Voy a mostrar el contenido bloqueado en Quit Memo+. Con la huella digital. Vamos a activarlo a ver que... No, esto sale. Ubicación. Los ajustes de ubicación. Puede estar activo o desactivo. El modo. Alta precisión. Recuerden que más alto esté aquí. Más batería consume. Ahorro de batería. O sensores de dispositivo solamente. Solo GPS. Smart Doctor. Memoria interna. Memoria. RAM. Acá me dice cuánto tengo en uso y cuánto disponible. Puedo tocar para hacer alguna gestión. Archivos temporales, descargas y aplicaciones. Recuerden que si seleccionan optimizar equipo va a hacer una limpieza general. De RAM. De memoria. Borrando archivos que no son necesarios. Deteniendo aplicaciones no actualizadas. Y algún ajuste de ahorro de batería. Perfecto. Smart Doctor. Luego acá tengo uso de la batería. También puedo llegar aquí desde el menú de ajustes. El ranking. O sea, gráfico. O la estadística de lo que ya he consumido desde la última carga y lo que me queda. Uso de pantalla. Uso total. Sistema. Teléfono. Pantalla. Aplicaciones. Todo. Estadística. Ahorro de energía. Desactivo. Extendido y máximo. Extiendo la duración de batería cuando el nivel de energía esté bajo. Ahorro de batería al reducir el rendimiento del teléfono y restringir lo que las aplicaciones pueden hacer en segundo plano. Seleccione el modo y elija qué características restringir. Recuerden que desde acá también podemos hacer lo mismo. Esperen que encuentre el icono ahí. ¿Ven? Vengo al mismo lugar. Para asegurarse de recibir notificaciones de las aplicaciones importantes, seleccione las aplicaciones en ajuste general batería. Exclusiones de ahorro de energía. Ahora vamos a ir para ahí. Probar hardware y diagnóstica. Estábamos por aquí, ¿no? Más o menos en extensiones Smart Doctor. Aplicaciones y notificaciones. Información de las aplicaciones. Acá me va a mostrar el listado de las aplicaciones que tengo instalada. Y mostrar o no las de sistema. Reiniciar preferencias. Vuelve todas las aplicaciones a la configuración original. Tengan cuidado con algunas que puedes configurar accesos y puedo perder información. Pero bueno, después tengo que reconfigurar, ¿no? Si entro a cualquier aplicación, desde acá puedo hacer absolutamente todo. Notificaciones, permisos, almacenamiento, uso de datos, batería, consumo. Abrir en forma predeterminada la memoria que usa. Sobreponer sobre otras aplicaciones que puede ser PIP o ventana flotante. Y detalles de la aplicación. El menú de aplicaciones es sumamente importante. Puedo borrar caché, puedo hacer un montón de cosas. Notificaciones. Permiso de las aplicaciones. Aplicaciones predeterminadas. Y accesos especiales. Exclusiones de ahorro de energía. Esto es lo que vimos antes cuando estábamos en el menú de la batería. Si ustedes no quieren que una aplicación se cierre en segundo plano o no funcione en segundo plano. O que esté siempre activa o lo que sea. Quítenle o actívenla aquí para que quede excluida del ahorro de energía. O cuando activan ahorro de energía no haga todo eso. Ahí. Acá lo tiene. Administrar de dispositivos. Acceso no molestar. Sobreponerse a otras aplicaciones. Imagen sobre imagen. Acceso a datos sin restricciones. Esta es otra función importante. Activen la aplicación que quieren que siempre esté conectada. E instalar aplicaciones desconocidas. Cuando no usan la Google Play Store. Por acá tenemos el menú de la batería. Que ya lo vimos prácticamente todo. Acá tenemos la estadística. Lo que nos queda. Por donde va. Y hacia donde. O sea. Lo que nos queda. El porcentaje restante. Que está descargando. Porque no está cargando obviamente. Y nos quedan 31 horas. Pero eso es muy muy relativo. Mostrar todo el uso. Uso de la batería. Esto es lo que vimos antes. Todas las estadísticas. Porcentaje de la batería en la barra de estado. Ahí. Agregar o quitar. El ahorro de energía. Lo que vimos antes. Exclusiones de ahorro de energía. También lo vimos. Y acá bueno. Un ranking de consumos por aplicación. Siempre podemos tocar para hacer alguna gestión para ahorrar. Si el ajuste lo permite. Por ejemplo. Entro a pantalla y bajo el verillo. Por aquí tenemos el menú de almacenamiento. O ajuste de almacenamiento. Que me va a decir la capacidad de memoria. Lo que me queda. Si entro aquí. Tengo la estadística. Tanto en uso. Y imágenes, canciones, juegos. En que se está ocupando. Liberar espacio. Que es lo que hace básicamente Smack Doctor. Cuando selecciono optimizar archivos temporales. Descarpetas y inactivos. Recuerden que cuando descarga una aplicación. Queda en esa carpetita desinstalada por 24 horas. Accesibilidad. Visual. Tullback. Notificaciones de voz. Fuentes. Tamaño de pantalla. Zoom táctil. Lente de aumento. Aumentar cursor. Pantalla de alto contraste. Invertir color. Ajustes de color de pantalla. Escalar de grises. Y finalizar llamadas con tecla encender y apagar. Auditiva. Subtítulos. Parpadeo de LED. Alerta flash. Silenciar. Al girar. Canal de audio estéreo. Y balance de sonido. Teclado físico. Persona de los ajustes de las teclas. Cuarto que mantenga par de las llamadas. Contestar a la estrella llamada sin deslizar. Límite de tiempo de pantalla. Desde 30 segundos. No. 15 segundos. Hasta mantener encendida siempre. Pantalla giratoria. Girar pantalla. Vertical horizontal. Centro de actualización. Para buscar actualizaciones de software. O de aplicaciones. Esto todo hay que actualizar. Actualización de software. Comprobar. Está usando la versión de software más actual. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Bueno. Idioma y teclado. Fecha y hora. Memoria. RAM, ¿no? Acá nos dice lo que está utilizando RAM. Y qué porcentaje. Copia de respaldo. LG Backup. Ahora es LG Mobile Switch. Transferir datos del dispositivo antiguo. Es uno nuevo. Es mucho más fácil. Aceptar. Tenemos LG Mobile Switch. Para transferir datos. Hacer una copia de respaldo y restaurar. Y si no, hacerla en Google. Restaurar y reiniciar. Tenemos. Vamos a poner. Reinicio automático. Que se apague y se emprenda. Restaurar ajustes de red. Wi-Fi, móviles y todo eso. Reiniciar preferencias de aplicaciones. Y restaurar datos de fábrica. Que borra absolutamente todo. Contenido y ajustes a cómo salió de fábrica. Opciones de desarrollador. Yo lo tengo activo. Y bueno, acerca del teléfono. Le tenemos toda la información del equipo. Asistentes. Recuerden. Oh. Me acuerdo que este equipo tiene una tecla dedicada para el asistente de Google. Abrir Bluetooth. ¿Ven? Genial. Si no. Ok. Google. Abrir Mortal Kombat. Perfecto. Y si nos preguntamos cómo cambié aquí las teclas de navegación. Ajustes. Pantalla. Teclas de inicio. Desde acá puedo cambiar el color. Mostrar icono de bloquear o no. Porque puedo dejar que la barra se quede siempre o que se oculte cuando la aplicación es compatible. Ocultar teclas de inicio. Combinación de teclas. ¿Ven? Desde acá puedo agregar más o menos teclitas. Acá. Acá miren. Por ejemplo voy a sacar esta y voy a sacar esta. Y la voy a dejar como estaba antes. Tamaño de pantalla. Muy bien. Configura el tamaño de los elementos. Tenemos tres niveles. El ajuste de brillo manual y automático. Aquí. Pantalla giratoria. Limpio de tiempo. Perfecto. Tenemos vista confortable. Que es un filtro de luz azul. Activo. Desactivo. Programable. O en blanco y negro. Perfecto. Esto capaz que está bueno para leer o para cuando hay poca luz o la noche antes de ir a dormir. Excelente. Espero no haberme olvidado de nada. Dudas. Consultas. Las correcciones en los comentarios. Ya saben. Creen comentarios nuevos. Porque si responden sobre una respuesta no me llega la notificación y nunca me entero. En cambio en el comentario nuevo. No siempre. Pero la mayoría de las veces me llega una notificación. Y puedo ver y responder si hace falta. Claro. LG. K40. Interface de usuario. Tips. Trucos. Capa de personalización. Hasta luego.